Hermano Essendover, el día de hoy traigo tu solución. Este video tiene 15 menciones, 15 perfumes que huelen delicioso, 15 fragancias que con su aroma te van a volver loco. Te invito a que te quedes a verlo porque esto se pone súper interesante. En esta selección de perfumes he tratado de escoger las fragancias más fáciles las fragancias que a la mayoría de gente les gusta. Siempre te van a dar por lo menos un cumplido, a preguntar qué estás usando. Bueno, no lo voy a hacer más largo este video, te traigo 15 perfumes. Pon atención que aquí empezamos. Y empezamos con el primer perfume que huele súper delicioso y es Kenzo Homme, la versión Eau de Parfum, lanzada en el año 2022. Te vuelve loco esta fragancia. Sin embargo, también hay otra Kenzo Homme Eau de Parfum, que esta fue lanzada en el año 2016, pero de la que vamos a hablar hoy y la que estoy recomendando es esta, lanzada en el año 2022. Quentin Beach me sorprende cada lanzamiento que está creando. Perfumes que crea, perfumes que van divagando en su mente y los vuelve realidad. Notas marinas, cuero y pachulí en el fondo. Esto es una delicia extrema. Me dicen, oye Guille, ¿para qué ocasión utilizarías este perfume que huele tan rico? Pues para utilizar un perfume agradable, donde hay mucha gente, en eventos sociales. Yo la recomendaría exactamente para ir a la universidad. Modulando el número de sprayazos que uses de acuerdo a la ocasión, de acuerdo a la estación, te va a acompañar gratamente con estas notas tan adictivas. Es un perfume que huele exquisito y es la primera mención de este top de perfumes que huelen ricos. Los perfumes que huelen más ricos. Y empezamos con este. La siguiente mención es un perfume que te vuelve loco ese aroma. Y este es Allureum Edition Blanche. Lanzado en el año 2014. Tiene una salida cítrica y un toque de sándalo que lo vuelve como cremoso. Es adictivo. Este es cítrico con notas amaderadas. Luego este sándalo que lo vuelve cremoso combinado con la vainilla, que lo vuelve como si fuera un pastelito de limón. Hueles a pie de limón y disfrutas el aroma en todo el momento que dura. Pero esto te dura aproximadamente 4 o 5 horas. Y además puedes aplicar un poco más de esprayazos para que le des un poco más de fuerza e intensidad al perfume. Pero tú sabes que le puedes dar más esprayazos siempre para hacer durar un poco más el perfume. Si quieres y te gustan los perfumes cítricos, las notas cítricas, y no tienes este perfume, tienes que correr a comprarlo porque te va a encantar. La disfrutabilidad de esta fragancia es estupenda. Te sientes muy bien. Te sientes limpio. Te sientes que proyectas un aroma delicioso. Y esto es Allureum Edition Blanche. Siguiente fragancia y te trae una encantadora que es Love Esencia. Es la versión Eau de Perfum lanzada en el año 2018. Y puedo comentarte que esto es una delicia extraordinaria. También es mencionado como una inspiración en Creed Aventus, pero aquí puedes sentir una sensación más musgosa, poco o ligeramente más madura. Y el aroma es extraordinario. Se siente mucha calidad. Se siente mucha disfrutabilidad. Es un perfume que no es tan rimbombante, un perfume sencillo, pero que a la vez también es muy elegante. A comparación de Creed Aventus, que de hecho lo puedes conocer, esto es más duradero aproximadamente 8 horas en piel. Como te digo, esa sensación musgosa se siente más. Es muy agradable, te genera muchos cumplidos, y siempre vas a oler bien. Siguiente mención en el año 2012. Crearon este perfumito que es increíble. Una lavanda combinada con cítrico sin el olí, que a mí me encanta. Esa luego se va a poner un poco pesiado durante el secado y amaderado. Esta salida de cítrico en lavanda es increíble, muy masculina. A partir de los 25 años creo que la puedes vestir bien. Y este perfume, si no me dejas mentir, esto huele exquisito, realmente. Tú pasas por la calle caminando, y con esta hermosura de Frahan, si no a ver quién se resista, voltear a ver qué cosas estás usando para poder oler tan rico. Una fragancia sutil, pero distintiva. Y en la siguiente mención, traemos a Acqua di Gio Parfum Lanzana en este año. Un perfume que me ha encantado, que me ha gustado mucho. Esa combinación tiene del incienso de Acqua di Gio Profumo, con la calidad extraordinaria, el toque amaderado de Acqua di Gio Esenza. Totalmente recomendable, a mí me ha gustado, y me ha sorprendido para bien. No te voy a decir si me parece la mejor o no, pero me parece demasiado buena. La combinación de notas cítricas, notas verdes, y estas notas marinas, es realmente deliciosa. Betito Morillas, cuando creó esta línea de Acqua di Gio en 1995, no se equivocó para nada, porque ha trascendido en historia, y yo creo que se ha sabido desarrollar. Y ahora te traigo una mención, que me ha gustado mucho, y es Italian Love de Dolce & Gabbana. En el mismo año lanzaron Forever, unos meses antes, pero que no me terminaba de convencer, la descontinuaron rápidamente, y apareció esta, que fue una versión mejorada, huelen prácticamente igual, pero a mí me gusta más como huele esta. Toronja, estas notas verdes, que me gustan mucho. Sin embargo, las Riguas sentí un poco sintéticas, pero aquí aparece Italian Love. Italian Love de verdad que me sorprendió, porque afinó, perfeccionó el perfume rápidamente, y lo supieron resarcir, lo sentí un poco estridente, esta versión Forever. En Italian Love creo que le bajan un poco, ese estruendo que tienen a salida, lo equilibran más, y junto a estas notas oceánicas, lo vuelven un perfume imprescindible, para las temporadas de calor. Siguiente mención, es un perfume que se había descontinuado, luego volvió a aparecer, y no sé ahora en qué estado estará, pero es una delicia. La Nuit de L'Homme Blue Electric, Eau de Perfum. Justo en la temporada de cuarentena, en el año 2021, junto a Dominique Ropion, lanzaron este perfume, que a mí me encanta, me gusta como huele, muy sexy, muy sedutor, muy juguetón. Este cardamón, buena salida, combinado con los cítricos, combinado con la lavanda, algunas especias, y que tiene, que se siente algo de una nota floral, luego ya se va poniendo amaderado y dulzón. Es un perfume, para salir con alguien, de todas formas. Es una fragancia que además va a encantar, y te va a hacer sentir muy bien. Este es un 10 de 10, en lo que significa opiniones, de la persona que te está oliendo. Te van a decir, oye que rico hueles, que perfume estás usando, por favor recomiendame un perfume, porque sabes escoger tus perfumes. Espero que no esté descontinuada nuevamente, porque es una excelente opción para mí, la mejor de esta línea, la Luit de L'Homme. Siguiente perfume, y esto es Office, de Fragrance One, la marca de Jeremy Fragrance. Una fragancia cítrica, amaderada, tropical, con toques amaderados, excelentes. Podría decirse, bueno, siempre la gente hablaba, y yo, se me venía este pensamiento. Combinación de Savasho de Toilette, más Critaventus. Y más o menos aciertan, pero no en la totalidad. Un toque tropical que encanta, durante toda la evolución de la fragancia. Pasa entre lo cítrico, lo amaderado, ahí tiene un toque minúsculo floral, pero que también se siente bastante, la nota de Ambroxan. La nota de Ambroxan, un amaderado sutil, pero que destaca, que se siente durante toda la fragancia. Si quieres una fragancia, 4x4, que te sirva para toda ocasión, Fragrance One Office, Office for Men, es totalmente recomendada, para toda ocasión. Y en esta siguiente mención, en el año 2020, se lanzó este perfume, Polo Deep Blue Parfum. Deep Blue Parfum. Ojo, porque hay otra versión, que es Polo Blue Parfum. Pero esta es la que me encanta más, y ese aroma es exquisito. Aquí predomina, durante toda la evolución del perfume, que es un perfume también un poco lineal, pero que en esta combinación de cítricos, y la nota que más predomina, que te digo que es un mango verde, no un mango tan dulce, sino un poco también cítrico y verde. Acompañada también de otras notas, como otras notas acuáticas, como notas verdes. Y el toque de Ambroxan, que hace que esta fragancia, se sienta usable fácilmente, a partir de los 25 años. También creo que este perfume, se puede usar en cualquier momento, pero aquí hay un punto flojo, que ven el perfume, que es que dura, te puede durar 7 o 8 horas, pero no proyecta tanto, pero siempre vas a oler bien. Si lo aplicas en tu ropa, vas a generar una mayor proyección, vas a generar una mayor presencia del perfume. Este olor que tiene esta fragancia, es un perfume, que siempre te va a generar cumplidos. Huele bien, huele bien, y huele bien. Y esta es mi segunda botella. Quiero decirte que, si quieres oler bien, por ejemplo, para ir a la oficina, un ejemplo, siempre te van a decir lo rico que hueles. Siguiente mención, es un perfume que, va evolucionando con el tiempo, y esto es, Dior Homme Colombe. Cítricos y más cítricos, y esta fragancia huele deliciosa. Juvenil, sí, a partir de los 20 años, creo que te va a ir perfecta esta fragancia. Durante los climas de calor extremo, aún mejor. Este es un cítrico, acompañado por unas flores blancas, que no son tan perceptibles, pero que lo acompañan muy bien. Una fragancia súper juvenil, y que huele totalmente encantadora. A todo el mundo le va a gustar. Y en esta siguiente mención, traigo el perfume del galán, al que siempre huele bien, y huele cautivador. Y este es Bulgari Men in Black. ¿Qué te puedo decir? Ya la conoces. Cuero, abatonca, también tiene tabaco, esa combinación un poquito alicorada de ron. También de clara iris, el cual yo no siento mucho, pero estas notas de especias en la salida, sí las percibo. Las iba a detectar, y hacen una combinación exquisita, con ese toque de tabaco, cuero. Creo que el abatonca está muy bien colocada, porque le da un contraste, un equilibrio magnífico. Noches de citas, otoño-invierno. Esto es un acierto al 100%. No dudes de que va a sueler mal, porque este perfume, en aroma, es un 10 de 10. Y esta siguiente mención, es de un perfume, que hace tiempo, no he visto que se menciona mucho, y es Prada Luna Rosa Carbón. Una fragancia, inolvidable también. Esto huele, sumamente adictivo. Tiene especias. Puede traer esa reminiscencia, un poco a Savas de Toilette, por la pimienta, por la lavanda, por los cítricos, por el ambroxan. Pero tiene un toque de carbón, que lo hace como una sensación mineral. Yo lo veo más versátil aún, lo veo más llevable, más manejable, que el Savas Eau de Toilette. Una excelente opción, si quieres oler esta sensación, ambroxan lavanda. Creo que esto huele más a eso, porque el Savas Eau de Toilette, te huele más a pimienta. Esto huele más a ambroxan lavanda, esa combinación con cítricos. Para oficina, en primavera, en verano, en otoño, creo que te puede acompañar, excelentemente. Oliver Polsch, creó esta deliciosa fragancia, que lanzaron en el año 2015. Y no te la puedes perder, ojo. Porque si no la tienes, si dudas en comprarla, es que esto huele increíblemente, más o menos para las mismas ocasiones, que Bulgari Men in Black. Y vas a ser un éxito, un éxito rotundo. Cítricos, cardamomo, esta sensación ambarada, con tabaco y maderas. Una combinación perfecta, sublime, y no tan intrusiva, porque este perfume, su proyección, no pasa de un metro. La duración, aproximadamente, de seis horas, pero es un aroma, diez de diez, que te va a encantar, que te va a gustar, sí o sí, este perfume, es un ganador. Y en dimensión, y es otro perfume, de diseñador, y viene de la casa, de Maison Margiela, y esto es, By The Fire Place. Mira el colorcito. Esta fragancia, es amaderada, es cálida, es dulce, tiene también, como una sensación atalcada, pero que también, se siente como a, como una fogata. Es increíble, todas las sensaciones, las reminiscencias, que te trae este perfume. Es un perfume, muy bien logrado, con esta combinación, de especias, maderas, también las castañas, que destacan, esta fragancia, es una combinación, increíble. Oye Guille, pero Maison Margiela, no es una marca nicho, no? Maison Margiela, es una marca de diseñador, ya desde hace varios años, se dedica también, a la producción, de diferentes tipos, de accesorios, pero esta fragancia, hablando del perfume, yo podría decir, que como fragancia, como elaboración, como construcción, del perfume, este es algo nicho, pero el aroma, totalmente ganador, un aroma, acogedor. Yo creo, que este perfume, es el perfume de navidad, el perfume excelente, para usar en navidad. Además, que es una reunión familiar, todos van a disfrutar, tu aroma, y vas a ver, lo rico que hueles, y los cumplidos, que vas a tener. Última mención, hermano, y vas a ver, que no te defraudo. Don't Ford Ut But, esta es mi botella, 50 mililitros, también tengo una de 100, y es que aquí, las especias, las maderas, y sobre todo, el cardamomo, juega un rol muy importante, en todo el desarrollo, en todo el esplendor, de esta fragancia. Tiene también, por ahí, un ligero toque de palo santo, que hace que la fragancia, se vuelva un poco más encantadora, un poco más, este, envolvente. Un perfume, que para mí, es adictivo, no encuentro a una persona, que le huela mal, no conozco a esa persona. Cuando todos pueden oler, el Ud But original, quedan obnubilados, quedan asombrados, y quieren comprarlo. Hermano, muchas gracias, por acompañarme hasta esta parte del video. No olvides dejar tu like, de comentarte, de suscribirte, y seguir apoyando el canal. Recuerda que yo soy Guille, te dejo un fuerte abrazo, y nos vemos. ¡Suscríbete!